Dinos en un lugar donde todo está normal, donde el respeto ha desaparecido Donde la inocencia queda en el olvido, no te juegas a encontrarte a ti mismo En un laberinto dentro de desperdicios, aquí vivimos, aquí nacimos, aquí crecimos Aquí vivimos, ven conmigo, de frente seguimos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Nunca me verás que haré! ¡Yo sigo en pie! ¡Nunca me verás que haré! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!